Este escenario, a ver cómo lo ve nuestro amigo Pablo Romá, el director de Circuitos Consultora, que seguramente si no salió a medir, debe estar por salir a medir el impacto. A ver, y si él cree que este escenario, esta fórmula, este cambio de nombres, cómo impacta, si impacta de alguna manera y cómo lo hace dentro de la expectativa que tenía el oficialismo de cara a las pasos de agosto. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, José Picón, Roberto Pascual, te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal José? ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, Pablo, una primera mirada. ¿Cómo crees que cayó este cambio de fórmula en el oficialismo? ¿Saliste a medir ya? ¿Todavía no? ¿Cómo estás? Sí, estamos, ahora supongo que mañana o el lunes vamos a publicar el informe. Estamos trabajando sobre eso. Yo creo que la fórmula de Massa-Rossi, a ver, yo un poco por lo que venía siguiendo la discusión, respecto a lo que podía ser el ordenamiento de los dirigentes y las candidaturas, yo entendía que Sergio Massa era el candidato que Cristina Fernández de Kirchner pretendía que ocupe la responsabilidad de ser el presidenciable. Creo que a eso, sumado también el vínculo con Máximo Kirchner, yo no veía una tensión grande en que Sergio Massa sea el candidato del espacio. Creo que, bueno, establecida la disposición de Scioli de jugar en la interna, creo que ahí hubo un cambio de estrategia. Me parece que yo al menos venía planteando que para mí el oficialismo, por la situación, por la crisis económica, la inestabilidad política y la inestabilidad social, creo que le convenía ir con una fórmula única o unificada, si vos querés. Y creo que la presidencia de Scioli condicionaba mucho la... Bueno, que Sergio Massa sea candidato a presidente, porque iba a ser una interna, me parece, muy dura. Sí, muy peleada, ¿no? Sí, más allá de que hoy, bueno, se mostraron juntos, pero ya desde otro lugar, ¿no? Con un resultado ya puesto. Yo creo que eso hubiese sido muy complicado y frente a esa situación, bueno, apareció el cambio de estrategia. Es como en el fútbol, si juega un habilidoso, por ahí tenés que parar un equipo, y si no juega el habilidoso, por ahí parás otro equipo, ¿viste? Que siempre dices, bueno, y en duda, tal y tal, por si juega ese jugador en el otro equipo. Yo creo que, al menos yo lo entendí así, y bueno, creo que la presidencia de Massa también condiciona un poco a la oposición, creo que lo tensiona bastante a Horacio Rodríguez Larreta, creo que Guao de Pedro les, bueno, les quedaba mucho más cómoda la oposición, ¿no? Sobre todo por cómo viene construyendo su discurso, con un perfil muy anti-Kishnerista, ¿no? Entonces, Guao de Pedro, que era un, bueno, un posible precandidato, con un perfil ideológico bien claro, bien definido, bueno, era más fácil, ¿no? Ahora con Massa, y es más difícil, y yo creo que el que más condiciona es a Larreta. Pablo, coincidís con esto de que esta fórmula, de alguna manera, tiene un volumen político mayor que la que hipotéticamente iba a encabezar Guao de Pedro y Mansur, y si ese volumen puede ser trasladable a intención de votos en el oficialismo, hay como una sensación de que el oficialismo como que salió revitalizado de este embrollo del sábado a la mañana. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con la diferenciación que haces, digamos, ¿no? Creo que tiene más volumen político, creo que Sergio Massa expresa esa, bueno, necesidad de, para enfrentar un momento como el que tiene hoy la Argentina, se necesita mayor volumen político, experiencia política, espalda política, como se quiera decir, ¿no? Ahora, después en términos electorales, yo creo que quizás no cambia mucho el escenario, bueno, hay que ver qué pasa después de la mañana o pasado, voy a tenerlo más claro eso, qué pasa con los números, pero bueno, yo creo que hay una cuestión del piso, que hoy Unión por la Patria tiene que recuperar de alguna manera ese piso que está un poco por arriba del 30, y bueno, y ver qué sucede un poco teniendo en cuenta lo que planteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Quilla en términos de, bueno, de cómo piensa la estrategia, ¿no? Tratar de llegar al balotaje sí o sí, y bueno, creo que en ese sentido forma parte de toda esta discusión. Habrá que ver qué sucede. Yo, si vos me preguntás más fino, yo creo que en la interna Bullrich está un poquito por arriba de Horacio Rodríguez Larreta. Creo que eso, si eso es así, en un escenario de balotaje lo puede favorecer a Massa, pero bueno, habrá que ver qué pasa también, porque todavía, al menos como veníamos viendo, las encuestas tienen un porcentaje de personas que no se definen muy alto, y bueno, y hay que ser prudente, ¿no? Ahí, después vamos a profundizar un poquito sobre Juntos por el Cambio, pero hablaste del escenario de balotaje, hablaste de las posibilidades de Massa, de quién podría ser el Juntos por el Cambio. Mucho se habla en estos días de Milley, y de la supuesta baja en intención de voto de Milley. Y esto te lo pregunto a propósito de que Cristina Kirchner no hace mucho habló de los tres tercios, que ahora muchos analistas y encuestadores dicen que no sería tal. Vos, sé que no tenés los números actualizados todavía, pero ¿tenés también esa sensación de que lo de Milley de a poquito va perdiendo empuje? Mirá, vos siempre, ustedes siempre siguen un poco nuestro trabajo, y nosotros nunca tuvimos a Milley tan arriba como algunos colegas, porque leo otros trabajos, otras encuestas, y yo veo a veces 25, 30, nosotros nunca tuvimos ese porcentaje, lo que más alto nos dio fue cerca del 18, cerca del 20. Ahora, yo creo, y un poco también lo de Milley es una cuestión que tiene que ver con él, hay que ver qué pasa, las elecciones adelantadas en las provincias le marcaron un poco un clima de derrota, eso es así, y también creo que, bueno, que Milley salió a jugar cuando no estaba jugando nadie, ¿no? Y ahora que empiezan a jugar los demás, bueno, creo que pierde un poco de peso, y sobre todo en términos de lo que significa para él, le hago, ¿no?, de exposición mediática fundamentalmente. Ahora, yo creo que, no, yo no, sinceramente, nunca vi un fenómeno de Milley entrando a Golotage, ahora vos, uno dice, bueno, ¿y por qué se dice los tres tercios? Bueno, yo creo que, y retomo parte de la definición que vos hiciste, o la diferenciación entre político y electoral, Milley en términos políticos yo creo que logró romper, digamos, o al menos terciar en esas dos voces mayoritarias, que era la del kirchnerismo y el anti-kirchnerismo, y logró meterse, colarse en la discusión política, con las ideas de la dolarización, de la anticasta, de, bueno, de criticar al kirchnerismo y criticar a un sector de Juntos por el Cambio, creo que logró, bueno, terciar un poquito en la discusión política, creo que por momentos fue capaz de generar cierta atención y atracción de determinados sectores sociales, fundamentalmente los varones, los jóvenes, ¿no? Ahora, después, en términos electorales, yo nunca lo vi tan arriba, y creo que los tres tercios son más políticos que electorales. Yo, para cerrar con el tema de unión por la patria, yo quería preguntarte si la candidatura de Milley, te parece que de Milley de Grabois de alguna manera fideliza el voto de la izquierda, y si eso se va a trasladar a Las PASO, después de Las PASO. Y la segunda, perdóname, y la segunda pregunta es un poco ya en otro terreno, lo que dice el turco Asís, que si llega a ganar la primaria Burri, y tendría dificultades para ganarle a Masa. Las dos preguntas. Bueno, sí, yo creo que Grabois, bueno, expresa un sector del espacio, no sé bien qué magnitud tiene eso, me parece que no mucha, pero bueno, me parece que contiene a un sector que no le cae tan fácil masa, y bueno, y habrá que ver qué pasa después de la primaria, digamos, si logra traer. Yo creería que sí, me parece que un poco por esto que estás planteando vos y que plantea el escenario electoral, si Patricia Bullrich le gana a Horacio Rodríguez Larreta, y bueno, ahí yo creo que la idea de la polarización va a estar más presente, y eso creo que le da un potencial a Masa para poder ir a una instancia de balotaje y tener chance de ganar. Pablo, ¿este cambio de fórmula a nivel nacional modifica algo en el escenario en la provincia? ¿Vos crees que está modificando algo? Kicillof instalado, ahora sí confirmado como candidato a gobernador, lo hicieron transpirar bastante a Kicillof. ¿Le cambia algo eso? La interna de Juntos por el Cambio, Kicillof candidato al escenario, ¿cambia algo con Masa presidencial? No, no, no creo que cambie negativamente, no veo eso. Axel Kicillof es el dirigente kirchnerista que más retiene la representación de Cristina Fernández de Kicillof, y eso creo que lo sabe y que la provincia es un distrito muy importante y me parece que también se comprendió que no se puede hacer muchos experimentos en la provincia porque también puedes perder y creo que eso, bueno, ha sido un factor cuando se hablaba de que Kicillof podía ir a la elección nacional, a la presidencial, yo decía algo que a veces es mejor no arreglar lo que no está roto, lo que funciona, dejá lo que funcione, porque si le metés mano capaz que lo arruinás, y creo que lo de Kicillof yo al menos lo grafico un poco en ese sentido, me parece que para las aspiraciones del kirchnerismo retener la provincia era importante y si así va bien, bueno, mejor dejarlo que tratar de que vaya mejor y empeorarlo, ¿no? Sí, sí, además, como decís vos, es el candidato que, todas las encuestas, incluso las que manda hacer la oposición, es el candidato que mejor mide, no tenía mucho sentido correrlo, para poner a quién, no sé, tampoco había un candidato firme en la provincia. Sí, nosotros por ejemplo lo mediamos a Insaurralde, por ejemplo, y la diferencia era muy grande, muy muy grande. Sí, abismal, abismal era. Pablo, en la interna de Juntos por el Cambio de la provincia, ¿vos creés que sigue siendo más competitivo Santilli que Grindetti, que es el candidato de Bullrich, o va a tener mucho peso el arrastre nacional de los candidatos a presidente en la provincia, más que la figura de ellos dos? Después, ahora, no hicimos esa pregunta, pero la próxima la vamos a hacer, que es presidente-gobernador, digamos, ¿no? Ajá. Porque en general se pregunta por escenarios separados, y son como pruebas de laboratorio que no se relacionan, digamos, ¿no? Entonces cuando vos lo preguntás por separado, Patricia Bullrich está mejor que Larreta, y Santilli está mejor que Grindetti. Claro. Pero bueno, cuando vas al cuarto oscuro, tenés la boleta entera, y no tenés la... O sea, en Ciudad de Buenos Aires sí, porque votás distinto, pero en la provincia no. Entonces, bueno, después vamos a hacer bien esa pregunta, vamos a retocarla, porque creo que es más representativa hacerla con presidente y gobernador, porque, bueno, para ver ese fenómeno, ¿no? Que vos planteás, que es, bueno, porque a Patricia Bullrich le va mejor en la presidencial y a Santilli en la gobernación. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con ello, no? Algunas encuestas de las últimas horas daban que a Juntos arriba en la elección de presidente y a Kicillof arriba en la elección a gobernador, con cuatro o seis puntos de diferencia en una y otra categoría, ¿no? ¿A vos te parece que ese escenario es factible, teniendo en cuenta los antecedentes, que los cortes de boletas son casi inexistentes? Sí, es difícil, es difícil. Existen cortes de boletas, existe ese proceso, pero, bueno, es más complicado, más costoso. Debería haber algún proceso que lo enmarque más claramente, porque si no después, en la propia mecánica del voto, bueno, a veces es más difícil cortar la boleta, ¿no? Claro. Sí, sí. Tradicionalmente, en el medio de la vuelta de encima, va a ser una boleta de casi un metro. Tiene 96 centímetros, ocho categorías, con lo cual va a ser difícil ese corte en el medio, ¿no? Parecía difícil. De ahí que el arrastre, por eso yo te preguntaba al principio, el arrastre del candidato presidencial me parece que va a ser bastante determinante, ¿no? Y sí, uno busca el candidato presidente en general cuando entra en el cuarto oscuro, ¿no? Y, bueno, después, si tenés ocho cuerpos para decidir por cada uno, imaginate que si todos evaluáramos así, capaz que la elección duraría mucho más de lo que dura, ¿no? Una semana, ¿viste? Si empezamos a analizar cada cuerpita. Y terminaría como a las doce de la noche, capaz. Sí, 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 sí. No, terrible, terrible. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho el contacto, ¿eh? Bueno. Bueno, les mando un abrazo grande. Muy amable, hasta luego. Que andes bien, Pablo. El lunes les mando el... Dale, dale, mandame, 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 así la difunimos. Un abrazo grande. Bueno, pasó Pablo Romá, director de circuitos, consultora.